Buenos días, tardes y noches, su compañero amigo, el maestro José Manuel Saucedo. Bienvenidos a una cápsula express desde un lugar de la mancha. Quiero hablar del podrá, del podrá previsto en el artículo 340, actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia. Dentro de los 10 días siguientes a que penezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor, mediante escrito dirigido al juez de control, podrán, fracción 2, ofrecer los medios de prueba. Bueno, pues dicen compañeros que es optativo, si así lo ven, está bien. Lo que no va a poder suceder es que lleguen a la audiencia intermedia a pretender ofrecer pruebas. Porque si no lo hicieron cuando pudieron, porque podrán, ya no van a poder hacerlo en la audiencia intermedia. Y al efecto, la Suprema Corte de Justicia en el registro digital 2.020.653 tribunales colegiados de circuito, una tesis aislada, señala ofrecimiento de medios de prueba en el sistema penal acusatorio. El que realice el imputado respecto de aquellos que pretenda desahogar en juicio oral debe formular la fase escrita de la etapa intermedia dentro de los 10 días siguientes a que penezca el plazo, a que se refiere el artículo 340 párrafo primero del Código Nacional de Procedentes Penales. Pues de lo contrario, deben excluirse. Sí, leo y escucho a varios abogados. No, es que yo podré. Sí, sí podrás, efectivamente. Pero si quieres ofrecer medios de prueba, hay un momento para que ejerzas el podrá. Si es de los que piensas que es optativo, no vas a poder llegar, como dije, a la audiencia intermedia a querer ofrecer medios de prueba. Porque si no quisiste ejercer esa posibilidad de que puedas haberlo hecho, no lo vas a poder hacer en la audiencia. Y es que en la Ciudad de México muchos jueces aplican esta tesis. Y ese es en el tema del ofrecimiento. Porque tenemos el tema del descubrimiento al MP. Tampoco vas a poder llegar a querer descubrirlos en la audiencia intermedia. Porque te los van a excluir en términos del artículo 346, fracción 4. Por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este código para su desahogo. Y la primera vez que vi eso fue en el 2018, en Playa del Carmen. Me quedé sorprendido. Pero ya se viene aplicando en la Ciudad de México también. Así que ese podrá, que para algunos es optativo, considero yo, que si vas a querer ofrecer medios de prueba, es obligatorio. Y si no, pues atente a las consecuencias. ¿Para qué estresarte? ¿Para qué poner en juego los intereses de tu cliente? Si tienes unos momentos para hacerlo. Bueno, presentada la acusación, yo ni me espero a los 10 días. Por medio de un escrito, ofrezco los medios al juez. Y por otro, los descubro al Ministerio Público. Que el podrá, parece ser optativo, a lo mejor. Pero si ese fuese el caso, optativo que debes de ejercer si lo deseas. Pero en ese momento, no después. Es como cuando vas a tomar un avión. Puedes ir al baño. En el avión hay sanitario y no hay problema. Pero si vas a tomar un camión guajolotero, donde no hay baño, pues podrás ir al baño de la terminal. Pero si ya vas en el camión, ya no vas a poder ir al baño. No, es que yo pude no haberlo hecho. Pues sí, pero si no lo hiciste, te chingaste. Por lo regular, no digo groserías, discúlpeme, se me zafó. 10 de mayo de 2021. Feliz Día de las Madres a todas las mamás. Y las que no están con nosotros, que Dios las tenga en su gloria. Vamos a Cancún. Ustedes gustan. De ahí a Tuxtla Gutiérrez. Luego regresamos a una audiencia en el Reclosorio Oriente. El jueves y el viernes pretendemos, si Dios nos permite, ir a Reynosa. Una semana un poco agitada. Pero bueno, tus comentarios aquí abajo. Recuerda suscribirte a mi canal. Ya somos más de 14 mil. Gracias a tu preferencia. Tu compañero amigo, el Maestro Saucedo. Hasta la próxima.